Un asesor del líder supremos de Irán el Ayatollah Ali Hamenei, ha advertido que si Israel lanza una ofensiva total con el Hezbollah correría el peligro de desencadenar una guerra regional en la que Teherán y el eje de la resistencia apoyarían al movimiento libanés con todos los medios. El que lo dice es Kamal Carrasi asesor de asuntos exteriores del país persa ha dicho al periódico Financial Times que su país no está interesado en una guerra regional y está presionando a Estados Unidos para que influya sobre Israel para evitar una mayor escalada, al ser preguntado sobre si Irán apoyaría militarmente al Hezbollah, ha dicho que todo su pueblo y los países aliados apoyaran a Líbano contra Israel en caso de un conflicto. Precisamente en las últimas horas, sorprende las declaraciones desde Teherán en donde anuncian que está dispuestos a llevar otro ataque masivo contra el país hebreo, sino que aún no están dadas las condiciones para hacerlo. Es decir no hay todavía las razones directas para que el país persa tomen acciones en contra del Estado Judío. Palabras que han sido expresadas por el militar Amisadid Hadisayet comandante de las Fuerzas Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, diciendo que desean tener la oportunidad de llevar a cabo la misión Promesa Verdadera 2, sin mencionar cuántos proyectiles tendrán que ejecutar, fue lo que señalo a la agencia de noticias Taznim. Promesa Verdadera es el nombre de la operación que está próximo a ejecutarse y así fue puesto por el líder supremo el Ayatollah Ali Hamenei tras la primera respuesta de Irán al ataque contra el consulado de Irán en Siria mediante drones y proyectiles. Dicen desde el país persa que aunque tienen toda la fuerza, están maniatados para ejecutar una respuesta porque las condiciones no están dadas para hacerlo. De otro lado es noticia en las últimas horas que Irán podría reconsiderar su doctrina nuclear en caso de una amenaza existencial afirmaba Carrasi en una entrevista con el diario occidental Financial Times citando que están a favor de ir construyendo armas nucleares citando declaraciones del mismo líder supremo emitidas en el 2003 que prohibía el desarrollo de las mismas, sin embargo dijo que si Irán se enfrenta a una amenaza existencial como país naturalmente se tendría que mirar la posibilidad de cambiar la doctrina nuclear. Fue lo que dijo el funcionario en una entrevista con Alhacera el pasado mes de mayo hablando sobre el acuerdo nuclear y las consecuencias de que Estados Unidos lo abandonara en el 2018. Carrasi dijo que si Occidente hubiera activado las disposiciones de reinicio rápido para reponer las sanciones de la ONU levantadas cuando Teher afirmó el acuerdo en respuesta a la continua expansión del programa iraní, habría una reacción severa de Irán en términos de cambiar su estrategia nuclear. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, ha informado en las últimas horas que ha destruido cinco casas U-27 de Ucrania y dañado dos más en el aerodromo de Myrgorod. En la región de Poltava en Ucrania con misiles Iskander-M, según la cartera castrense ha publicado imágenes de las acciones que llevo a cabo la artillería rusa en esa zona esta informando la agencia Reuters. Justamente dicen expertos militares que el ejército ruso está detrás de los aeródromos militares de Ucrania en medio de la llegada inminente de los F-16 prometidos por Occidente para la Fuerza Aeroespacial Ucraniana para contrarrestar los ataques rusos en el frente de batalla y lanzar ataques a territorio de la Federación y de los cuales, los F-16 16 hectáreas prometido Moscú destruirlos a todos costo.